Bueno, pues ya estamos aquí para ir a junto de la viejecita, tenemos que ir a la de la loma lodosa. Wow, mira que guay, me vas a dar aquí mucha experiencia, por aquí no había venido. Sí, he estado por aquí, no, creo que no he estado por aquí, no he pasado por aquí, he pasado por el otro lado, sí que he estado por aquí, pero no me he ido hasta ahí, no he subido por ahí, pero ahora puedo. ¡Oh, hay macho! ¡Liqui tú! ¿Evolucionará Liqui Liqui? No me acuerdo cómo evolucionaba Liqui Liqui, la verdad. Liqui Tune, perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Onix, ya lo tengo, me falta Skuntank, de los que he visto me falta Skuntank, creo. Urmi, ya lo tengo, este ya lo tengo, así que cuchillada y fuera. Vale, me falta Skuntank, que estaba ahí abajo. ¡No, no, no! No puedo. ¿Eh? No me puedo creer lo que acaba de suceder. No me puedo creer que no me hayan muerto, la verdad. Uno fuera. Y me ha tirado una piedra, ¿eh? A ver. Cuya nociva me envenenará. No, pero es que me envenena. Vamos a hacerle un Aquacola. Danza llamas, tío. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a nuestro... Rápida, a Ponita. Y vamos a Superbola. Y creo que de esta zona, todos los que he visto los he capturado, porque tengo hasta Ipoudon. Tengo ya... A Haunter. Clube de Nivel. Vale. Tengo ya todos los de esta zona. Vamos a la base del páramo. Vamos a curarnos. Ah, bueno. Me faltará Ursaring. Claro. De los que he visto, me faltará Ursaring. Pero claro, no estoy ahora mismo... A su altura. Por aquí. Milu. ¿Qué desasosiego me provoca ver... ¡Ah, Ursa! Ursaluna será Ursaring. Ha sido realmente presa de la furia. Aún así, todavía... Debe de conservar su instinto de montura Pokémon. Puesto que siempre se presta ante mis instantes después de que entone la flauta celestial. Oye... ¿Cleabor no volvió a aparecer? ¿Cleabor lo tenía que haber capturado? ¡Qué gran duda, tío! Ursa. ¡Guau! Esta es Ursaluna. Por mucho que me pese, emplea toda tu fuerza para abatir a Ursaluna. Eso sí, recuerda que es un Pokémon muy preciado para el Clan Perla, así que nada de capturarlo. ¡Ah! Vale, es una versión de Ursalin en hembra, entiendo. A ver... Si lanzo un... Nada, tengo que derrotarlo. Agua-Cola. Agua-Cola. Ojitos tiernos. Vamos a ver... Me dice algo de... Tierra normal. Es tierra, ¿eh? Nada, vamos a asegurarnos. Ursaluna. ¡Ursaluna! Sube de nivel... Movimiento de dormina... Y creo que vamos a tener ya este Raptor, ¿eh? Ay, pobrecito Ursaluna. Seguro que estás cansado de tanto corretear de un lado para otro. Deja que yo te cuide. ¡Anda! Este medicamento secreto del Clan Perla eliminará todas las toxinas de su organismo, denominados antitóxicos. ¡Ursa! Vale, necesitaré subir a varios, ¿eh? La potencia de este medicamento es tal que solo se puede usar con un Pokémon con una constitución tan robusta como la de Ursaluna. Mi pequeño Ursaluna, qué alegría que ya te hayas calmado. Aunque hay algo que me extraña. No estaba enfurecido. No me esperaba menos de un miembro del Equipo Galaxia muy perspicaz. Como recordarás, cuando calmaste a Cleabor, un act de luz salzó a los cielos e incluso desde aquí se pudo ver sin problemas. Pero ninguna misteriosa luz ha emergido del cuerpo de Ursaluna, ni tampoco brillaba. Además, su cuerpo estaba cubierto con una fina capa de lo que parece una especie de polvo. Me pregunto por qué vino esa talsera del Clan Diamante a preguntar por Ursaluna. ¡Ay, qué despiste el mío! Que casi se me olvida algo muy importante. Hazme el favor de tocar la flota celestial. ¡Vamos para allá! ¿Qué me va a permitir este? ¿Subir por cosas raras? No sé. Ursaluna ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando. Tabla Terrax. ¿Vale? ¿Tabla tipo Tierra? Ursaluna es ducho en la búsqueda de objetos que puede excavar tesoros escondidos en el suelo. Va siendo hora que vayas a informar al general de tu equipo de galaxia, Ursa. Ahora puedes llamar a Ursaluna cuando quieras y montar sobre él. Te ayudará a desenterrar tesoros. ¿Vale? ¡Ah, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Copia del poema Antiguo 9 Un fragmento de una colección de los antiguos poemas que se han desenterrado por toda la natal Por el trazo del pincel se cree que pertenecen al mismo autor ¿Quieres leerlo ahora? La corriente arrastra los huesos de los Pokémon que devuelvo al río Así como los recuerdos que compartíamos Sus aguas conducirán los huesos hasta el mar y tal vez den la vuelta al mundo al final ¿Cuántos huesos habré devuelto hasta ahora? ¿Y cuántos huesos me tendré que devolver? Con cada despedida frente a las aguas del río mi corazón muere y queda un poco más vacío ¡Qué movida! Ahora no entiendo si esta pedazo de niebla Vale Vale, 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 lo que tengo que hacer es ir hasta aquí Y esto ya... imposible Voy a ir aquí Me voy a curar Lo poco que tal Me voy a curar Me curo Y vamos a ver esa petición No sé cómo llegar exactamente Porque llegar hasta aquí... tengo que subir hasta aquí Pero no sé exactamente cómo subir hasta ahí Creo que es por ahí... Que niebla, tío Que niebla, tío No, no, no Tío, no me lo creo Que rabia el haberme caído Un hidropulso más que suficiente Un hidropulso más que suficiente Ah, puedo atravesar esto Bien Y ahora se supone que tengo que ir Hacia allá ¿Cómo? Buah Por ahí no subo, tío Lo peor es que ya he subido Lo peor es que ya he subido ¡Ve, macho! Uf... por qué se ponen tan bordes La hora de subir Si... ya he subido Sí... Lo peor es que ya he subido No recuerdo cómo Pero he subido No recuerdo Qué bien que se ha ido La niebla, tío Raijorn Genial, genial, genial Y este es de los de matar A ver qué nivel 45 Creo que podemos con él No tengo todavía A ver qué me hace Estilo rápido No mola que me haga el estilo rápido Tío, todos tienen fuerza esquina Y me vuelve a hacer otra fuerza esquina No me lo creo, tío Qué mala pata Es que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo fucking creer Y ahora qué Un terra temblor Pero mira El nivel, tío No, tenía que haber hecho El fuerte Vamos a asegurarnos Estilo fuerte Una pena que Digwet otra vez Como siempre Sea el El que tenga que fastidiarse Pero bueno Será lo de menos Oye, macho Esto Vamos a guardar Vamos a darle El de velocidad Y el de esfuerzo El de ps Perfecto Y Usamos Ya está Vale Vamos a guardar ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mierda! Mierdaos todos a la migra Porque me estéis tocando la moral Vamos a capturar a este si se puede Y quería a Bounsully Me falta a Pichu también por capturar Ya va A ver Vale, paras fuera A ver si me dejan de tocar la moral Qué mierda el polvo veneno, tío Fuera, paras derrotado, me afecta el veneno Bomba ácida Vale ¿Era todo esto? No, no puede evolucionar A ver si me hubiera Joder, macho, le he dado cincuenta mil veces Murkrow Ay, bueno No quería darle con este, pero me tiene que servir Objetos Superbola Vale, capturado, Murkrow Capturado, Murkrow Adiós